En los próximos días podría activarse la alerta de género contra las mujeres, ya que el gobierno federal intenta movilizar este protocolo para todas las entidades donde exista una marca de violencia hacia la mujer, así lo explicó el secretario general de gobierno Fernando Manzanilla Prieto. El secretario aseguró que desde el gobierno anterior ya se notaba esta situación, sin embargo, en el sexenio pasado se frenaron al menos cuatro solicitudes que se hicieron en Puebla, esto para combatir la problemática. Sin embargo, no se dio a conocer para no causar preocupación. Añadió que Puebla, la capital del país y el Estado de México son las tres entidades que se encuentran en proceso de revisión para la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Asimismo, en caso de que este protocolo se active, se avalará la solicitud presentada en octubre de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que el organismo consideró que era necesario llevar a cabo acciones de emergencia al enterarse que de enero a septiembre de ese año se tuvo conocimiento por lo menos de 83 presuntos feminicidios. Cabe señalar que los organismos que presentaron estas solicitudes encontraron que había impunidad en los feminicidios debido a que en tan solo tres años había solo seis sentencias condenatorias en contra de los responsables. Por ello, para evitar que se declarara la alerta de género, se emitieron 15 conclusiones en las que incluían 56 recomendaciones. Dentro de ellas, se señalaba que el gobierno estatal contaba como plazo hasta mediados de febrero de 2019 para acatarlas. De no ser así, se avalaría este protocolo.